La tarjeta de movilidad integrada te permite viajar en metro, metrobús, en la red de transporte de pasajeros, trolebus, tren ligero y el nuevo cablebus, así como en los nuevos autobuses concesionados. Pero no solo eso, puedes inscribirte a EcoBici, registrar el código de tu tarjeta y usar este servicio las veces que quieras por todo un año. O si cuentas con tu propia bicicleta, podrás registrar la misma tarjeta para acceder al bicistacionamiento más cercano a ti. También con tu tarjeta de movilidad integrada puedes acceder a sanitarios de cablebus o de los CETRAM rehabilitados, como el de Zapata. Ya no es necesario cargar efectivo o hacer largas filas, porque puedes recargarla en ventanillas, máquinas en cada estación y hasta por medio de la app de Mercado Pago desde la comodidad de tu hogar. Tener una tarjeta para cada modo de transporte quedó en el pasado. La tarjeta de movilidad integrada es tu llave de la ciudad. ¡Cuídala!